Nos encontramos en el Salón de la Llama Olímpica del Complejo San Martín, ya que se llevó a cabo una nueva entrega de las becas deportivas, en continuidad con este programa que impulsa el municipio desde hace muchos años para apoyar y fomentar la práctica de cada uno de los deportes en la ciudad. Estamos acompañados, entre otros, por el funcionario Walter Petreca, que es Secretario de Coordinación. ¿Qué importancia tiene poder seguir dando continuidad, como decíamos, a esto? Estamos muy contentos de este tipo de actividades, la verdad que nos dejan muy contentos, muy alegres, porque es el contacto que tenemos con los deportistas, como vos decías, desde hace un tiempo ya, y ha pedido al Intendente Pablo Petreca, es que mantenemos y sostenemos este programa de becas deportivas, como también el programa de fortalecimiento de los clubes. Y es donde nosotros podemos tener la charla con ellos, entender, acompañarlos desde el lado institucional, a este trabajo que hacen ellos, tan importante el mérito que tienen de esforzarse día a día. En el caso del programa de becas es para deportistas amateurs, con lo cual sabemos lo complejo que es para cada uno de ellos desarrollarse en el contexto nacional, ¿no? Entonces, los acompañamos de distintas maneras para que ellos puedan, con su esfuerzo, llegar a buenas metas. Hoy nos ponen muy contentos, muchos chicos nuevos. Nada, y acompañándolos siempre desde la dirección, con cada una de las actividades, siempre que podamos, para que ellos se puedan desarrollar y representar a Junín, ¿no? Que está creciendo, la verdad, en todas las disciplinas, lo que tiene que ver con el deporte. Una de las deportistas dedicadas a esta oportunidad del grupo de predadores de natación es Irina Pochola, ¿qué te genera poder contar con este apoyo? No, muchas gracias. Nosotros nos ayudamos un montón por el club y todo, más que nada en el equipo, para los viajes, necesitamos transporte, ahora somos menos, pero necesitamos que nos acompañen los padres y todo el apoyo para también los elementos que usamos, gimnasio y también en el agua, y bueno, nos ayuda en todo, todo ayuda un poco. ¿Se están preparando para alguna competencia? ¿Cómo viene el trabajo? Ahora, mañana, justo viajamos a Citas, a Palomar, hacemos ahí todos los estilos y vamos los dos chicos que tenemos en el grupo y las cuatro chicas que vinimos. Felicitaciones por el trabajo que haces. Gracias. Y Claudio Yopolo, director de deportes, como decía Walter en la charla, estos son un poco los embajadores, cada uno de los chicos de la ciudad, donde copinte, quienes dejan bien representada la ciudad, ¿qué te genera también parte de esto? No, la verdad que es bueno, es emocionante ver a ellos, porque la verdad que hacen un esfuerzo enorme, todas las disciplinas, todos los deportistas, y bueno, nosotros como gobierno tratar de estar cerca, como dijo Walter, esa es la idea, y nada, felicitar a los chicos por lo que vienen entrenando, el sacrificio que le ponen, porque la verdad que dejan muchas cosas de lado cuando hacen estos tipos de entrenamiento para esa competencia, y también, bueno, a la familia, ¿no? Qué importante el acompañamiento de la familia, el intercambiar opinión entre el gobierno y la familia es importante, y bueno, ese es el apoyo que reciben ellos, que son los deportistas, y que también nos están dejando representados a toda la ciudad de Junín, en todas las disciplinas.